Muy bien, seguimos. Ahora vamos a ver la arritmia más frecuente en la práctica clínica, en los pacientes hospitalizados, en los adultos mayores que tienen cardiopatía estructural. Entonces, en la práctica clínica, la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular, ¿ya? Que se forma por dos mecanismos. Focos ectópicos en la aurícula izquierda, como estamos viendo, focos ectópicos alrededor de las venas pulmonares y circuitos de micro reentradas, circuitos de micro reentradas. Entonces, la fibrilación es un problema del automatismo, es decir, generación del impulso cardíaco y también de la conducción, del dromotropismo. Entonces, el automatismo porque hay focos ectópicos que generan impulsos anormales y conducción, dromotropismo porque hay circuitos de micro reentradas, micro reentradas. Entonces, eso es lo que va a generar la fibrilación auricular, principal arritmia en la práctica clínica, en pacientes hospitalizados, ¿correcto? Muy bien. Y en la fisiopatología, entonces, cuando se produce esta arritmia, lo que va a generar, cuando escuchen la palabra fibrilación, es que la actividad eléctrica es desorganizada. Es como que cada célula del corazón, del miocito cardíaco, cada una se está activando, ¿no?, de manera simétrica. Entonces, al final, la actividad eléctrica es desorganizada. Y si esta actividad eléctrica es desorganizada, entonces el evento mecánico también va a ser desorganizado. Por lo tanto, se pierde la actividad mecánica en la aurícula izquierda. Entonces, la aurícula izquierda no se contrae. Al no contraerse adecuadamente, se produce éstasis sanguínea. Y acuérdense del principio de Birchow. Si hay alteración del flujo sanguíneo, ¿qué se va a generar? Trombos, ¿correcto? Se forman trombos. De ahí que la fibrilación auricular sea el principal factor cardioembólico, cardioembólico. Entonces, esos son los famosos trombos morales que se forman en la aurícula izquierda debido a la pérdida de la actividad mecánica debido a la actividad eléctrica desorganizada. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y obviamente, como se pierde la contracción en la aurícula, si ustedes se acuerdan, el llenado, el llenado en el ciclo cardíaco tiene tres componentes. Llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. El contracción auricular determina el 20-25% del llenado. Y de ese llenado depende el gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces, si se altera la contracción auricular porque hay fibrilación auricular, entonces disminuye el gasto cardíaco porque va a comprometerse el 20-25% del llenado. Y por lo tanto, el gasto disminuye, ¿no? Acuérdense de la ley de Frank Starling. Si lleno con menos sangre el corazón, bombeo menos sangre. Baja la precarga, baja el gasto cardíaco. Entonces, es por eso que al final la fibrilación auricular también disminuye el gasto cardíaco, disminuye la respuesta del ventrículo definitivamente porque la aurícula no se contrae bien y, por lo tanto, disminuye el gasto cardíaco, ¿no? Ya está. Entonces, eso es en cuanto a la fisiopatología. En cuanto a lo que viene a ser ya el diagnóstico, vamos a darnos cuenta que el contexto clínico de la fibrilación auricular es en adultos mayores generalmente. A mayor edad, más riesgo de fibrilación auricular y aquellos que tienen cardiopatía estructural, ¿correcto? Entonces, ¿qué pacientes tienen cardiopatía estructural? Aquellos pacientes que tienen una cardiopatía hipertensiva, aquellos pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio, una cardiopatía isquémica, ¿no? Aquellos pacientes que tienen una miocardiopatía dilatada, una cirugía cardíaca, una valvulopatía, la más asociada a FA, la estenosis mitral, ¿ya? Entonces, miren que ese es el contexto de un paciente con fibrilación auricular adulto mayor y este es el factor de riesgo que más se reconoce, la cardiopatía hipertensiva, ¿ya? Es su principal factor de riesgo. Muy bien, entonces en ese contexto es donde va a aparecer un paciente con fibrilación auricular, ¿ya? En la clínica tenemos esto, dificultad para respirar, un paciente con disnia, paciente que puede generar por la caída del gasto cardíaco, hipoperfusión cerebral y eso llevará a síncope, ¿ya? Y en la semiología, muy importante que te recuerdes del famoso pulso irregular deficitario que te orienta a fibrilación auricular. Ese pulso, ¿no? Esa frecuencia central mayor a la periférica que se conoce con el nombre de pulso deficitario y es irregular. Por eso si te dicen pulso irregular, pulso deficitario piensa en fibrilación auricular. Esta es la típica arritmia porque es irregular. Acuérdate de eso, irregular. Fibrilación auricular, ¿ya? Decirles que es el principal factor cardioembólico. Entonces el paciente hace ACV isquémico por cardioembolismo, amaurosis fugaz por oclusión de la arteria central de la retina, hace embolismo hacia la arteria mesentérica generando un abdomen vascular, hace un embolismo a las arterias periféricas generando un isquemia aguda en la enfermedad arterial periférica. Entonces siempre que vean un fenómeno de embolismo hacia el cerebro, al ojo, la retina, al intestino, al riñón, al vaso, a las arterias periféricas, siempre que vean un factor embólico, oculta en el corazón. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular es el principal factor cardioembólico. Entonces si vemos que el ritmo es irregular, pulso deficitario, identifico al FA, esa ritmia es la que está produciendo el embolismo, ¿no? Entonces muchos pacientes que tienen ACV isquémico, muchos pacientes que tienen amaurosis fugaz por la oclusión de la arteria central de la retina, su abdomen vascular por embolismo de la arteria mesentérica, su isquemia aguda, etcétera, muchos de esos pacientes es porque tienen fibrilación auricular. Entonces siempre acuérdate del cardioembolismo. Factor, fibrilación auricular. Entonces de ahí también viene la clínica, ¿no? Muy bien. En el electrocardiograma ¿cómo vamos a reconocer una fibrilación auricular? Porque es un ritmo extrasinusal. Acá si no vas a ver onda P. Acá no hay onda P. Pues es un ritmo extrasinusal. En vez de onda P ves estas ondas pequeñitas, minúsculas, llamadas ondas F minúsculas, ¿correcto? Y si te das cuenta, la frecuencia va a ser alta y la distancia entre QRS, QRS, miren, es diferente. Entonces los QRS son irregulares. Entonces siempre acuérdate esa ausencia de onda P, onda F minúscula, irregular. Te están hablando de la fibrilación auricular. Principal factor cardioembólico, cardioembólico. Acuérdense. Luego tenemos acá lo que viene a ser el tratamiento, ¿ya? Entonces cuando te dan un caso de fibrilación auricular de FA, lo primero es ver cómo está la estabilidad hemodinámica, ¿no? Si el paciente está inestable, o sea, paciente hipotenso, paciente con alteración del sensorio, entonces si está inestable hemodinámicamente, ya hemos dicho el principio general, cardioversión eléctrica, olvídate de los fármacos, ¿ah? Cuando está inestable, cardioversión eléctrica, ¿correcto? Muy bien. Pero en el otro contexto, si el paciente está estable, ¿no es cierto? Hemodinámicamente está tranquilo. Entonces, ¿qué hacemos en el FA? Lo primero es controlar la frecuencia cardíaca. ¿Y con quién vamos a controlar la frecuencia cardíaca? En los casos de fibrilación, el llamado farba, fibrilación auricular de respuesta ventricular alta, o sea, cuando la frecuencia es más de 100, a la cabeza, el fármaco de elección, cuando no hay falla cardíaca, etcétera, entonces ¿quién es? El beta-block, ojo, ¿ya? Entonces, para controlar la frecuencia cardíaca, en casos de que no hay falla cardíaca, ojo, no hay una cardiopatía estructural, qué sé yo, este es el de elección. Beta-block, beta-block, ¿estamos? Metoprolol, bisoprolol, carbedilol, etcétera. Beta-block es el de elección para controlar la frecuencia cardíaca en FA, o sea, de lo que está más de 100, su frecuencia. Bajar la frecuencia cardíaca, ¿correcto? Muy bien. La alternativa, ¿no? Cuando no puedas utilizar beta-block, siempre ¿quién va a estar bajo la manga? Calcio antagonistas, verapamilo, dilteacé, ¿ya? Y digoxina, ojo con este dato, cuando vamos a dar digoxina para controlar la frecuencia cardíaca, cuando el paciente con FA tiene falla cardíaca. Acuérdense de ese detalle. Cuando el paciente tiene asociado a la fibrilación auricular falla cardíaca, el que controla la frecuencia cardíaca es digoxina. Ese es el dato que tienen que recordarse. Ya está. Y nuevamente, en casos refractarios, en casos donde el paciente tiene una cardiopatía estructural muy severa y no responde a los fármacos antes mencionados, amiodarona siempre va a estar de rescate. Amiodarona, siempre, en casos refractarios severos. Entonces, cuando te pregunten fármaco para controlar la frecuencia cardíaca en FA, piensa primero beta-block. Alternativa, calcio antagonista. Si tiene falla cardíaca, digoxina. Y en casos refractarios severos donde no responde a nada, amiodarona de rescate. ¿Se dan cuenta? Así deben razonar. Muy bien. Luego viene, al final, es el control del ritmo cardíaco. Entonces, lo que hemos visto hasta acá es el control de la frecuencia cardíaca. Ojo. ¿Ya? Control del ritmo es volver al paciente que estaba en ritmo extrasinusal, tratar de volverlo a ritmo sinusal. Eso es control del ritmo. ¿Ya? Entonces, ese control del ritmo, dependiendo cuánto tiempo tiene el paciente su FA. Si tiene menos de 48 o más de 48 horas. ¿Por qué es la diferencia? Si el paciente con FA tiene más de dos días con esta arritmia, lo más probable que ya se ha formado un trombo en la aurícula izquierda. ¿Se acuerdan? El trombo mural. Entonces, cuando el paciente tiene más de 48 horas, ojo, debes anticoagular dos a tres semanas previas a control del ritmo. ¿Correcto? Previo al control del ritmo, anticoagulas dos o tres semanas. ¿Cuándo el paciente tiene más de 48 horas? Porque ya se formó un trombo mural en la aurícula izquierda. Porque si no se si tiene menos de 48 horas, no es necesario anticoagular. De frente hacemos la famosa cardioversión farmacológica. Eso es control del ritmo. Cardioversión farmacológica. O sea, volverlo ritmo extrasinusal a ritmo sinusal. ¿Correcto? ¿Y cuáles son los fármacos que hacen cardioversión farmacológica? Normalmente acá. Si el paciente no tiene falla cardíaca, flecainida, propafenona, que pertenecen al grupo de los antiarrítmicos 1C, bloqueadores de canales de sodio. Y en casos refractarios severos, nuevamente, amiodarona, siempre en casos refractarios severos donde no hay respuesta o donde el paciente tiene una cardiopatía estructural muy severa. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, después de haber hecho la cardioversión farmacológica, anticoagulo dos a tres semanas. Porque siempre después de cada cardioversión hay que anticoagular. Porque le estás cambiando el ritmo al corazón. O sea, al cambiarle el ritmo, en segundos el corazón se paraliza y se pueden formar trombos. Por eso que se anticoagula después de toda cardioversión. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso tengan en cuenta. Doctor, miren, en resumen, ojo, lo más importante, no quiero complicarles la vida, pero quiero que entiendan el concepto. Entonces, ¿de dónde partes siempre primero? Te dan un caso de fibrilación auricular. ¿Qué es lo primero que debes ver? ¿Cómo está la presión arterial y cómo está el sensor? Doctor, está inestable cardioversión eléctrica. Te ahorraste. Te ahorraste y ganas tiempo. Dicen, inestable. Ah, ya, cardioversión eléctrica. Te olvidas de los fármacos. En cambio, si está estable, entonces ahí sí. Ah, ya, doctor, ¿qué hago primero? ¿Frecuencia o ritmo? No, primero la frecuencia cardíaca. Porque seguro el paciente tiene su frecuencia más de 100. Entonces, debes controlar su frecuencia cardíaca. Es lo primero. ¿Con qué? Betabloc. Alternativa. No, no hay betabloc, doctor. Calcio antagonista. Doctor, además de FA, tiene falla cardíaca. Digoxina. Doctor, no ha respondido a nada. Ya le dimos todo. Amiodarona. ¿Se dan cuenta? De esa manera deben razonar. Y lo último, y en algunos casos, no en todos, se controla el ritmo cardíaco. O sea, la cardioversión. Volverlo de ritmo extracinusal a ritmo sinusal. Eso es lo último que se hace. Doctor, tiene menos de 48 horas. De frente, cardio revierte farmacológicamente. De frente. Porque si tiene más de 48, se ha formado un trombo. Ya pasó tiempo, ¿verdad? Entonces se forma un trombo. Entonces ahí no puedes cardiovertir de frente. Primero anticoagulas dos a tres semanas. Y luego recién cardio reviertes farmacológicamente con los fármacos 1C, flecainida, profafenona. O en casos refractarios, amiodarona. Y después de cada cardioversión, anticoagulas. ¿Se dan cuenta? Ahí está el algoritmo. Por eso cuando tú controles el ritmo, en menos de 48 horas de pacientes con FA, de frente cardio reviertes y luego anticoagulas. En cambio, si tiene más de 48 horas, primero anticoagulas, luego cardio de reviertes y finalmente anticoagulas. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces tienen que tener en cuenta ese detalle. ¿Ya? Muy bien. Y vamos con el último paso del tratamiento, que es el pilar en bajar la mortalidad, en mejorar el pronóstico del paciente con FA, que es la anticoagulación. ¿A qué paciente anticoagulamos? Porque hemos dicho que el FA es el principal factor cardioembólico. Entonces, ¿a quiénes vamos a anticoagular definitivamente? Para esto utilizamos dos scores. El score de Chas-Bas, que justamente nos va a evaluar el riesgo de embolismo del paciente con FA. Y el score de Hasblet, que nos va a evaluar el riesgo de hemorragia. Entonces siempre los dos, ¿no? Porque en toda anticoagulación, en toda antiagregación, siempre hay que evaluar los dos. Riesgo de trombosis, embolismo versus riesgo de hemorragia, ¿no? Porque al dar un anticoagulante, evitamos la trombosis, evitamos el embolismo, pero el paciente se puede morir de hemorragia, doctores. Entonces eso hay que siempre buscar un equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿a qué paciente con FA vas a anticoagular? Al paciente que cumpla con los criterios del score de Chas-Bas. ¿Y qué significa el score de Chas-Bas? Eso lo repasan. Son iniciales en inglés. Falla cardíaca congestiva, un punto. Hipertensión arterial, un punto. Le da, pues son iniciales en inglés, mayor o igual a 75 años, dos puntos. ¿Ya? La D de diabetes, la S de stroke o ictus, ¿no? O TIA, accidente isquémico transitorio, que también tiene dos puntos, igual que le da, mayor de 75 años. ¿Ya? La B de enfermedad vascular periférica, claudicación intermitente, etcétera. Nuevamente, le da entre 65 y 75 años, un punto. Y el sexo, ¿no? Femenino, un punto. ¿Ya? O sea, ahí está tu escala. Quiero que te des cuenta que le da más de 75 años, le da dos puntos al paciente mayor, igual a 75 años. O la presencia ya de un evento isquémico, stroke, TIA, ACB. Entonces, ahí está tu puntaje de Chas-Bas. Según tu puntaje de Chas-Bas, vas a recomendar la anticoagulación. ¿Correcto? Ya está. Pero esto lo tienes que enfrentar con el score de Chas-Bas, que evalúa el riesgo de hemorragia. ¿Correcto? El riesgo de hemorragia. Que también son iniciales en inglés. La H de hipertensión no controlada, un punto. Alteración renal o hepática, dos puntos, si tiene los dos. El evento isquémico, stroke, un punto. Hemorragia, diátesis o sangrado, un punto. El tiempo de protrombina alterado, dos puntos. Adulto mayor, ya también, más de 75 años. El uso de drogas, AINES, antiagregantes plaquetarios o el consumo de alcohol. También hay dos puntos. Entonces, ahí está el score de Chas-Bas también. Son iniciales en inglés. Y ambos scores se evalúan. Porque Chas-Bas te evalúa el riesgo de embolismo, trombosis. Y Chas-Bas el riesgo de hemorragia. Y combinando los dos, es que voy a decidir la anticoagulación en el paciente y qué anticoagulante voy a usar. Entonces, si el score de Chas-Bas nos sale mayor o igual a dos puntos en una mujer, recomiendo la anticoagulación. Si nos sale mayor o igual a un punto. Basta un punto en el varón, anticoagulo. Esa es la condición. Entonces, por eso siempre evalúa tu Chas-Bas. Si ves tu caso clínico, Chas-Bas. No, basta que sea varón y tenga 80 años. Ya de frente a anticoagulantes. En cambio, en la mujer necesitas dos puntos. En el varón basta un punto y anticoagulo. Miren, basta un punto en varón y en mujeres dos. Si no cumple esos criterios, o sea, cero puntos en varón, cero o un punto en mujer, su antiagregación plaquetaria aspirina y nada más. Entonces, esto tienes que acordarte. ¿A quién voy a anticoagular? Correcto. Ya está. Ahora, la pregunta es qué anticoagulante voy a usar. Para eso tienes tu score de Chas-Bled. Entonces, ¿qué mide el riesgo de hemorragia? Si tu riesgo de sangrado es bajo, porque tu score de Chas-Bled salió menos de tres puntos, utilizas el anticoagulante más potente, porque tu riesgo de sangrado es bajo. Entonces, utilizas warfarina, donde tu INR debe estar entre 2 y 3. ¿Ya? Recuerda que warfarina te bloquea al factor 2, al factor 7, sumas 2 más 7, 9, y el que le sigue 10. ¿Correcto? Esos factores de coagulación. Pero si tu score de Chas-Bled te sale mayor o igual a tres puntos, ¿no? Entonces, tienes... ¿Qué significa eso? Mayor o igual a tres puntos. Entonces, alto riesgo de hemorragia. Por lo tanto, debes dar anticoagulantes específicos, como Davigatran, que te bloquea el factor 2. Acuérdate, B, B, 2. O Rivaroxaban, que tiene la X en su nombre, porque te bloquea el factor 10. ¿Se dan cuenta? Davigatran bloquea el factor 2, Rivaroxaban al factor 10. Entonces, son específicos. ¿Y cuándo lo das? Cuando el riesgo de sangrado es alto. Entonces, con este score de Chas-Bas, defines si anticoagulas o no. Y con el score de Has-Bled, decides qué anticoagulante usarlo. ¿Estamos? Ya está. Y un último dato que les quiero dar es que anticoagulas a tu paciente con FA directamente cuando tiene prótesis valvular o valvulopatía reumática. Si tu paciente con FA tiene prótesis valvular o valvulopatía reumática, ya no es necesario Chas-Bas de frentes anticoagulas. Cuando tienes estos factores, de frente anticoagulas. Ya no necesitas evaluar tu score de Chas-Bas, por si acaso. Muy bien. Entonces, ese es el manejo. Entonces, como hemos visto en el FA, tienes control de la frecuencia cardíaca, control del ritmo, que es la cardioversión, y la anticoagulación. Siempre tienes que recordar esos componentes en el manejo del paciente con FA. Muy bien. El flúter auricular definitivamente es prima hermana de la fibrilación auricular, porque es un ritmo extrasinusal, ¿ya? El ritmo es rápido, como la fibrilación auricular, 250, 350. Y les digo prima hermana, porque es ritmo extrasinusal, ya que tiene ausencia de onda P. En vez de onda P hay ondas F mayúsculas, cuya conducción más frecuente es de 2 a 1. O sea, la aurícula se contrae como 2 y el ventrículo como 1. Pero, ojo, son ondas F mayúsculas que forman las llamadas ondas de serrucho. Así se les llama, ondas de serrucho. Y que se producen por circuitos de macro reentradas. Mientras que en la fibrilación auricular eran micro reentradas, por eso la F minúscula. Acá son macro reentradas, por eso la F mayúscula. Y la gran diferencia con el FA es que la distancia entre los QRS son iguales, son regulares. En cambio, la fibrilación es irregular, acuérdense, irregular, ¿ya? Muy bien. Y la respuesta ventricular, igual, si es más de 100, es una respuesta no controlada. Alta, menos de 100, controlada. Y el manejo es igual a la fibrilación auricular, ¿estamos? Es igual, el flúter auricular o aleteo auricular, también llamado, se presenta en adultos mayores con cardiopatía estructural. Y hay que controlar la frecuencia cardíaca, el ritmo, hay que anticoagular, porque también generan cardiombolismo. Entonces, lo mismo que fibrilación en cuanto a manejo. Vamos con los bloqueos auriculo-ventriculares. ¿Cuándo vamos a sospechar un bloqueo AB? Cuando tu intervalo PR está prolongado. ¿Cuánto mide tu intervalo PR normal? De 0.12 a 0.20 segundos. Entonces, cuando tu intervalo PR mide más de 0.20 segundos, piensa en bloqueo AB, que se clasifica en primer grado cuando simplemente es una conducción lenta. Porque, miren, después de cada onda P hay su QRS, onda P, QRS, onda P, QRS, miren. ¿No? Entonces, solo que el intervalo PR está largo, más de 0.20. Pero siempre, después de cada onda P, hay un complejo QRS. Entonces, acá lo que pasa es que la conducción es lenta, nada más. Ese es el bloqueo de primer grado. Por estímulo vagal, etcétera. ¿Ya? El de segundo grado ya tiene dos tipos. MOVITS 1 y MOVITS 2. En el de segundo grado ya es un verdadero bloqueo. Porque si se dan cuenta acá, miren, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. Y acá ya, esta onda P está perdida. Porque no se continúa de un QRS. ¿Ya? Pero quiero que vean acá la imagen. Miren cómo el PR va creciendo. 0.24, 0.28, 0.32. Eso se conoce con el nombre de fenómeno de Wengenbach. Porque el PR va creciendo progresivamente. Eso se llama fenómeno de Wengenbach. Que lo vemos en el bloqueo de segundo grado. MOVITS 1. MOVITS 1. ¿Correcto? Se produce por un infarto de cara inferior. Intoxicación por digoxina. Uso de beta bloqueadores. Perdón. O por estímulo vagal. ¿Correcto? Por estímulo vagal. Muy bien. Entonces, ese es el de segundo grado MOVITS 1. Y miren la diferencia con el de segundo grado MOVITS 2. Acá, miren, P, QRS, P, QRS. Acá la onda P ya se perdió. No se continúa de un QRS. Y miren, el PR es largo, pero constante. Esa es la diferencia. El PR es constante. No crece progresivamente como en MOVITS 1. Acá el PR es largo, constante, largo, constante. Y ese es el MOVITS 2. Que se produce en casos ya más graves como el infarto de cara anteroceptal. El infarto de cara anteroceptal genera bloqueo de segundo grado MOVITS 2. En cambio, el de cara inferior MOVITS 1. ¿No? Vean la diferencia. Y el de tercer grado ya es el bloqueo completo. Acá la aurícula y ventrícula están divorciados. Y te vas a dar cuenta porque hay más ondas P que complejos QRS. Entonces, si tú cuentas, ¿no? Acá hay una onda P, otra onda P, otra onda P, otra onda P, otra onda P. Miren, en este complejo hay cinco ondas P. ¿Y cuántos QRS? Uno, dos. Cuando tú veas en un ciclo más ondas P que QRS, eso es bloqueo de tercer grado. Está disociado la aurícula del ventrículo. Y en el pulso venoso yugular, en semiología, acuérdense que produce la onda A cañón. Onda A cañón. El bloqueo de tercer grado, bloqueo completo. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de bloqueo aurículo-ventricular que tienen que acordarse. El de primer grado es una conducción lenta. El de segundo grado ya es un verdadero bloqueo. El MOVITS 1, crecimiento progresivo del PR y se bloquea. Fenómeno Winkenbach. Y en el MOVITS 2, el PR es largo constante. ¿Ya? Y el de tercer grado ya es el bloqueo completo. Tratamiento se necesita a partir del MOVITS 2 y del tercer grado. Colocación de marca paso cardíaco. MOVITS 2 de segundo grado y bloqueo de tercer grado necesitan colocación de marca paso. Ese es el tratamiento que deben recordar. Muy bien. Y luego pasamos a las arritmias ventriculares. La extracístole ventricular la vas a reconocer porque tienes definitivamente tu complejo córrese ancho. ¿No? Córrese más de 0, 12 segundos. Los extracístoles ventriculares pueden tener riesgo de muerte súbita en pacientes que han tenido infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Infarto agudo de miocardio. Porque si el paciente no tiene una cardiopatía de fondo, no tiene mayor pronóstico la extracístole ventricular. O sea, no aumenta el riesgo de muerte. Entonces, ¿dónde es grave la extracístole ventricular? Cuando el paciente tiene antecedente de infarto agudo de miocardio. También es la arritmia más frecuente que se produce en la intoxicación por digoxina. ¿Ya? El famoso pulso vigeminado. El pulso vigeminado, porque son en grupo de dos las extracístoles ventriculares, es la arritmia más frecuente producida por la intoxicación por digoxina. Acuérdense. ¿Cómo los tratamos? Con beta bloqueadores, la beta-lol, metoprolol, etc. Y en casos también antiguos, por ahí el banco de preguntas histórico, también van a encontrar lidocaina. Lidocaina es un antiarrítmico. Pero, ojo, para arritmias ventriculares. Arritmias ventriculares. Eso hay que tenerlo, por favor, claro. ¿Ya? Muy bien. Tenemos la taquicardia ventricular. Definitivamente, la taquicardia ventricular es cuando tú juntas varias extracístoles ventriculares. Miren. Juntas, juntas, juntas. Y la frecuencia es más de 100. ¿No es cierto? Y se forma una taquicardia ventricular. Frecuencia más de 100. El ritmo es regular. Los córreces son anchos. Piensa en taquicardia ventricular. ¿Ya? Cuando tengas esas características. Frecuencia más de 100. Córrese ancho. Regular. Taquicardia ventricular. Ahora, en estos casos hay que evaluar cómo está el paciente. Si el paciente está estable hemodinámicamente, el tratamiento es con fármacos. ¿Ya? Fármacos. A la cabeza, procainamida. Por ahí es el más eficaz. Amiodarón en casos refractarios severos. Históricamente también se empleaba lidocaina. Que como ya mencioné, para arritmias ventriculares. ¿Ya? Entonces, fármacos. Cuando la taquicardia ventricular se presenta en un paciente estable hemodinámicamente. Pero si te dicen que esta arritmia, el paciente está hipotenso. El paciente está con alteración del sensorio. Es decir, inestable hemodinámicamente. Ya sabes, ¿no? ¿Cuál es tu tratamiento? Cardioversión eléctrica. Te olvidas de los fármacos. Te olvidas de los fármacos. Y en algunos casos, la taquicardia ventricular puede generar paro cardíaco. Claro. Acuérdate el ritmo de paro. Taquicardia ventricular sin pulso. O sea, cuando es paro. Cuando no hay pulso. Cuando no palpas pulso. O cuando la respiración es agónica en el paciente. Entonces, pulso ausente. Respiración agónica. Paro cardíaco. Y ahí el tratamiento es desfibrilación. Desfibrilación. ¿Ya? Pues la taquicardia ventricular sin pulso. Es un ritmo desfibrilable. ¿No? Ya está. Ahí está el tratamiento doctor. ¿Y cuál es la diferencia entre cardioversión eléctrica y desfibrilación? Que la cardioversión eléctrica es sincrónica. O sea, hago la descarga eléctrica cuando se presenta el QRS, sincrónica. En cambio, la desfibrilación es asincrónica. No tengo que ver el QRS, en qué momento colocar. No. Es asincrónica. ¿Ya? Esa es básicamente la diferencia. Porque ambos son tratamientos eléctricos. ¿No? Ya está. Eso es lo que deben recordar. Hay una taquicardia ventricular que es muy particular. Que se caracteriza por tener frecuencia más de 100, currese ancho, regular. Pero, ¿cuál es la característica? Que los QRS son de diferente tamaño. Como estás viendo acá en la imagen. Son de diferente tamaño. Por eso se le da el nombre de taquicardia helicoidal, taquicardia polimórfica o el famoso torsais de points. Sí, doctores. El torsais de points es una taquicardia ventricular polimórfica. Porque los QRS son de diferente tamaño. No sostenida porque dura menos de 30 segundos. Se produce por pospotenciales. Ese es su mecanismo en la fisiopatología. Pospotenciales. El factor principal de riesgo es el famoso QT largo. Ese intervalo QT que va desde la despolarización ventricular hasta la repolarización ventricular. Cuando es largo te va a producir torsais de points. El famoso QT largo. Más de 0.45 segundos. ¿Correcto? En general, en promedio. Por ahí dicen más de 0.50 ya es alto riesgo. A partir de 0.45 ya consideramos riesgo. Entonces ese es su principal factor de riesgo. Cuando el intervalo QT es largo hay riesgo de torsais de points. ¿Y quién produce ese QT largo? Hay causas congénitas como el síndrome de Romano que sigue una herencia autosómica dominante. O Nielsen que sigue una herencia autosómica recesiva. Pero lo más frecuente es causas adquiridas. Y acá por favor quiero que te recuerdes porque suelen preguntar. Trastornos electrolíticos. Y acá no hay pierde. Todo bajo. Hipocalcemia, hipocalemia, hipomagnesemia. O sea, cualquier electrolito bajo. Calcio bajo, magnesio bajo, potasio bajo. Prolonga el QT. Porque recuérdate, la conducción eléctrica es flujo de iones. Entonces si no hay iones el corazón es lento. Y si el corazón es lento el QT se prolonga. O sea, fármacos. Y acá hay clásico por el tema de COVID-19. Miren. Hidroxicloroquina. Acitromicina, eritromicina. O sea, los macrólidos. Moxifloxacino. Antidepresivos tricíclicos. Terfenadina antihistamínico. Ojo con esos fármacos. Porque prolongan el intervalo QT. Repito. Hidroxicloroquina. Macrólidos. Acitromicina, eritromicina. Antidepresivos tricíclicos. Moxifloxacino. Terfenadina. Sotalol. Que es un beta-block que prolonga el QT. Insecticidas como órganos fosforados. Carbamatos. Y por ahí algunas arritmias. Sobre todo las ventriculares. Que pueden desembocar en un torsán de poes. Muy bien. Eso hay que tenerlo en cuenta entonces. Las causas que prolongan el intervalo QT. El tratamiento. Si el paciente está estable. Fármaco. Sulfato de magnesio. Cuando la causa del torsán de poes es adquirida. Porque si la causa del torsán de poes es congénita. Se da beta-bloqueadores. Entonces para la causa adquirida. Sulfato de magnesio. Para la causa congénita. Beta-bloqueadores. Obviamente si el paciente está inestable. Hemodinámicamente. ¿Cuál es el tratamiento? Repitan ustedes. Si está inestable. Cardioversión eléctrica. Ya me olvido de los fármacos. Fármacos cuando esté estable. Muy bien. Y la fibrilación ventricular que básicamente ya es el ritmo irregular. El ritmo caótico. El ritmo de paro cardíaco. Donde no hay actividad eléctrica. Donde no hay actividad contractil. O sea la eléctrica si hay. Pero está desorganizada. Y por lo tanto no hay evento mecánico. Es un ritmo de paro irregular. Donde el tratamiento es la desfibrilación. Definitivamente si es monofásico. 360 joules. Los más usados son los bifásicos. Que necesitan menos carga. 200 joules. Ya está. Y en casos refractarios. Cuando no responden a la desfibrilación. A la descarga. Utilizamos fármacos. Como amiodarona o lidocaína. ¿Correcto? En casos refractarios. A la terapia eléctrica. Muy bien. Este es el ritmo de paro más frecuente. La fibrilación ventricular. Muy bien. Y para terminar esta parte. Esta primera parte. Vamos a ver los trastornos electrolíticos. Calcio y potasio. Los más preguntados. Calcio. Su alteración se ve en el intervalo QT. Doctores. Intervalo QT. Entonces cuando el calcio está bajo. Menos de 8.5 miligramos por decilitro. ¿Qué es lo que vamos a tener? Ahí tienes tu EKG. ¿No? Tu onda P. Tu QRS. Tu onda T. Cuando el calcio baja. Entonces el corazón se vuelve más lento. Y al volverse más lento. El QT se prolonga. Ahí está. Miren la línea roja. ¿Qué es lo que pasa? Tu intervalo QT. Que va desde el inicio del QRS. Hasta el final de la onda T. Se va a prolongar. Entonces. ¿Qué te genera la hipocalcemia? QT largo. ¿Y el QT largo qué produce? Torsales de poños. ¿Se dan cuenta? Eso tienen que recordarse. Si eso se acuerdan. La hipercalcemia es lo contrario. Cuando hay mucho calcio. El corazón va más rápido. Y al ir más rápido. Tu QT se acorta. Entonces ahí tienes tu electrocardiograma. Y si el calcio está aumentado en sangre. Más de 10 miligramos por decilitro. Mira que tu QT se acorta. ¿Correcto? Tu QT se acorta. Entonces. Calcio bajo. QT largo. Calcio alto. QT corto. Conclusión. ¿Dónde se ve la alteración del calcio? En el intervalo QT. Tienes que acordarte de eso. Y el potasio. Acuérdate. El potasio. Entonces si hay poco potasio. Y poca lemia. Menos de 3.5 mil equivalente por litro. Ahí tienes nuevamente tu EKG. Tu onda P. Tu QRS. Y lo primero que vas a ver en una hipocalemia. Recuerda que la hipocalemia lo vas a ver en tu onda T. Porque recuérdate. La onda T es de la repolarización ventricular. Que es donde participa el ion potasio. En la repolarización. Entonces mira. ¿Qué pasa con tu onda T? Se aplana tu onda T. Onda T plana. Se aplana porque no hay potasio. Plana. Y se eleva y aparece una onda. La onda U. Acuérdense. La U. Así. La U. ¿No? Para los hinchas de alianza. La U. Hipocalemia. ¿Ya? Entonces ¿Qué pasa en la hipocalemia? Tu onda T se aplana. Porque no hay potasio. Aparece la onda U. En hipocalemia. Y tu intervalo QT se prolonga. Acuérdate. Calcio bajo. Potasio bajo. Magnesio bajo. QT largo. Torsais de poens. En hipocalemia al final el QT se prolonga. Prolonga. Y en la hipercalemia. O sea cuando el potasio está elevado. Más de 5.5. ¿Qué alteraciones vas a ver en el electrocardiograma? Entonces tienes tu electrocardiograma. Y lo primero que vas a ver cuando el potasio se eleva. Es que tu onda T se vuelve alta y picuda. Recuérdate. La onda T se va a elevar. Se vuelve alta y picuda en la hipercalemia. Y también tu onda P se aplana. La P se aplana. ¿Ya? Y tu QRS se puede ensanchar. Y eso es grave. Cuando en una hipercalemia el QRS se ensancha. Es grave. El paciente va a entrar en paro cardíaco. Por lo tanto rápidamente hay que pasarle. ¿Qué cosa? Acuérdate en nefrología. Gluconato de calcio. Para estabilizar la membrana del miocito. Para estabilizar la membrana del miocito. Entonces tienes que acordarte esos cambios. ¿Qué pasa en hipocalemia? T se aplana. Aparece la onda U. El QT se prolonga. ¿Qué pasa en la hipercalemia? La onda T se vuelve alta y picuda. Típico de los pacientes con enfermedad renal. Que son los que retienen potasio. Tu onda P se aplana. Y tu QRS se ensancha. Ojo que cuando una hipercalemia el QRS se ensancha. Es grave. Y hay que ponerle gluconato de calcio. ¿Ya? Ojo que cuando es un liveiacal. S continuar. No.